Christopher Bonukerman asegura que ni él ni sus colegas de RBD están interesados por ahora en un reencuentro, aunque no descartan esa posibilidad en un futuro. Me preguntan que si va a haber obvio entre reencuentros y todo eso, pero les digo no, en realidad, porque incluso hace poco subimos una foto juntos, en una cena, y la intención de juntarnos fue porque hace muchísimos años no nos veíamos, pero bueno, se hace... Pero todos los falsos estaban vueltos locos. ¿Vueltos locos? Sí, no, fue una plática muy linda porque hace más de 11, 12 años no nos veíamos, todos juntos no nos veíamos, y pues creo que fue Poncho que tuvo la idea y dijo ¿Por qué no cenamos todos? Y pues platicamos de los viejos tiempos, ¿no? Y fue una noche súper agradable y desde otra perspectiva, ¿no? Después de tantos años de haber estado viajando por todo el mundo juntos. Ahorita en este momento no, no va a haber nada, simplemente fue una cena sin ninguna intención detrás, y pues en un futuro nunca se sabe. Sobre la reciente maternidad de Anaí, compartió que se encuentra feliz con el nacimiento de su segundo hijo, Emiliano. Está muy contenta, yo la veo súper centrada, súper feliz, porque obviamente al ser madre te cambia la perspectiva de todo, te da una madurez y siempre he sido muy centrada y todo, y ahorita muchísimo más y me dio muchísimo gusto verlos a todos. En otros temas, el actor dijo estar apoyando a Fátima Molina, su compañera de elenco, en la serie Diablero, y es que la actriz perdió a sus padres trágicamente el año pasado. Obviamente que la apoyo y ahí estoy con ella, ¿no? En realidad, te digo, no he escuchado mucho del tema, pero nos amamos todos los de Diablero y siempre estamos ahí apoyándonos. Y confesó cómo se sintió en las escenas de cama con Giselle Curie, justamente en la serie Diablero. Sí, al principio estábamos un poco nerviosos porque siempre pasa, ¿no? En ese tipo de escenas no sabes qué se va a ver, qué no se va a ver, cómo lo va a cuidar el director, pero Carabiotto es un gran director y nos cuidó muchísimo y la verdad que salieron muy bien las escenas. Somos humanos, claro, pero yo en mi caso me es difícil, porque tienes tantas cámaras encima, es como si ahorita enfrente de todos ustedes hagan una escena de besos, es raro, ¿no? Es raro, no hay intimidad, no hay nada. Entonces, como que uno se bloquea y dices, esto es el personaje. Y tienes técnicos atrás, por más que se salgan ciertos técnicos, hay gente que tiene que operar la cámara y las luces. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!